¿Sabéis cómo se puede saber? A ver, cuéntanos. Si tu pareja es la pareja ideal... ¿Cómo? O sea, ¿cómo quieres que te quieras? Si te quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. ¿Te quiero más que me quieres? ¿Qué más quieres? Mira, esta teoría es la teoría, una chorrada, pero mola. La teoría de la servilleta. Nosotros no contamos chorradas. A ver, a ver. A menos eso es lo que dice la persona que ha ideado esta sorprendente teoría, este método. ¿En qué consiste? Se lo vamos a contar. Presten atención. Os voy a hablar de la teoría de las servilletas. La teoría de las servilletas es cierta. Pues se la cuento. Se trata de la teoría que se ha convertido en tendencia entre las parejas, pero lo primero que tienen que saber es quién la ha acuñado. Ni más ni menos que los mayores expertos en citas. Ellos son los camareros. Porque son muchas las citas que se tienen en bares y restaurantes. Las suficientes como para que ellos hayan observado este fenómeno que se ha hecho viral y que determina si en una pareja están hechos el uno para el otro. Pues bien, ahora vamos con la práctica. Esta es mi servilleta. Y ahora me quiero enseñar la tuya. La servilleta de uno está estupendamente doblada y la otra está hecha un zurullo. Un poco más y necesita cuarenta servilletas. Teoría de las servilletas. En una pareja ideal, uno de los miembros de la pareja usa muchas servilletas a la hora de comer y las arruga y aparece todo el plato arrugó de servilletas y la otra persona solo usa una y la tiene súper colocada. ¿Tú quién eres? Así que una pareja es considerada perfecta si uno de los miembros usa una servilleta durante toda la comida y la mantiene en buen estado, mientras que el otro usa muchas servilletas, las arruga y las deja esparcidas por la mesa. Lo que reflejaría que a pesar de las diferencias entre ellos, ambos se aceptan tal y como son. Así que ya sabe, si se ha quedado con la duda, póngala en práctica. A ver, si la teoría es esa, puede valer. En cuanto conozcas a uno, vamos a comer. Pero claro, Marían, si la teoría es la que es porque quieres a la otra persona tal y como es, la aceptas tal y como es, me puede valer. Pero también te haces todo a ti tal y como eres y no voy analizando cómo... O sea, a mí, en mi caso cuadra, os lo digo. O sea, absolutamente, sí. ¿Tú eres de las que arruga o de las que las deja ir? Yo una servilleta y, vamos, me puede durar, o sea, y sí, sí. ¿Pero es que se limpia así? No, me limpia normal, pero vamos, que es una servilleta y mi marido no, o sea, usar... Pero vamos... Pero no es ningún método científico. Lo que ocurre es que lo que están queriendo decir es la teoría de los polos opuestos, pero eso solo dura en la efervescencia sexual. De uno a dos años, los polos opuestos. Luego, en la vejez, no te soportas porque aquello que para ti era qué exótico, qué divertido, o sea, no dura mucho. No, no, es verdad, es verdad. Justo a veces lo que más me lo molesta. Ahora eres un desordenado. En mi caso no te enteras. Pero escuchadme. Yo en la vejez tengo la teoría del rollo de papel higiénico. Entonces, una vez que ya hemos pasado la teoría de la servilleta, ¿verdad?, el que la arruga y el que la deja, por favor, esto que lo estudien en Harvard. Luego habría que estudiar la teoría del rollo de papel higiénico. A ver, ¿de quién lo cambia? Porque es posible que a una persona un rollo de papel higiénico le dure una semana y a otro tres días. Por ejemplo, o el rollo de abrir la pasta de dientes, dejarlo abierto, ya entramos ahí en... Estábamos en la servilleta. Mejor quedarnos en la servilleta. Vamos a centrarnos en la servilleta. Son terrenos fárragosos estos. ¿Hay alguna clase de...? ¿Podemos sacar alguna conclusión de por qué uno arruga mucho la servilleta? Por el tipo de personalidad. Es decir, la gente más impulsiva y que arruga suelen ser gente con más rabia, más colérica o con más ansiedad o con gente como más impulsiva. Y luego la gente que no arruga las servilletas son más perfeccionistas, metódicos, organizados... Tranquilos. Tranquilos, no tienen esa efervescencia. Ahora vamos a ver toda esta teoría en la práctica. Pero una pregunta que te hago como psicóloga. Y si haces un cisne, por ejemplo... ¡Qué bonito! Con las toallas en los hoteles... Es que a mí me da por hacer servilleta o flexia. O sea, igual que la papiroflexia. Y hago figuras con las... Pues yo creo que eso va a durar toda la vida. Porque es que ya si te metes un cisne, yo creo que eso es lo que puede ser cosas buenas. Yo estoy sola que dentro de unos años su mujer ya... ¿Pero qué hace este pavo? Tendrán aquí figuritas para ser milleta. Pero porque soy creativo, pinto, hago algo de escultura. Pero no salen monjas. Entonces, bueno, pues hago cosas. Pero, Goya, ¿tu mujer le hace gracia? Porque a lo mejor esa papiroflexia... Yo creo que sí que le hacía gracia. Vale. No lo sé, no lo sé. Venga, pues como decías, la mejor manera de entender una teoría es llevarla a la práctica. Y es lo que vamos a hacer ahora, Goya. Sí, porque nuestra compañera Ana Puertas se ha ido aquí cerquitas, al Lorenzo del Escorial, al restaurante Las Viandas, para que nos expliquen la teoría de las servilletas. Ana, imagino que después de las explicaciones que te han dado, pues no te la cuelan en la próxima cita. Ya. Seguro. Pues sí, ya tenemos herramientas más que suficientes para saber si la persona que tenemos enfrente nuestra en una cita es la ideal o no. Y va a depender de un elemento muy curioso, de las servilletas. Fíjense, la teoría de la servilleta, que la elaboraron una serie de camareros, lo que dice es que una pareja puede triunfar o no, dependiendo del número de servilletas que utilice y de cómo las deje depositadas en la mesa. Yo no sé, Sergio, nuestro chef ejecutivo de aquí, el restaurante Las Viandas, ¿cómo se te da eso de colocar las billetas en una cita? Pues mira, lo primero, estar muy nervioso, lógicamente, en una primera cita es así. Se nos da bien, pero vamos a descubrirlo. Estamos tensos, ¿eh? Claro, es que acabamos de empezar una cita, a ver cómo va esto. Entonces, sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Nos vamos a sentar por aquí. Bueno, desde luego el menú nos va a acompañar, porque qué maravilla, qué pinta tiene todo esto. Cuéntanos qué tenemos por aquí. Pues hemos elegido el plato del verano, que es el aguacate braseado, relleno de tartar rojo, de atún, y un croquetón de centollo y gambas. ¿Cómo colocaríamos nuestra servilleta? A mí se me caen mil veces al suelo, de ahí que llevo 29 años con mi mujer, porque siempre soy un desastre, y eso nos ha acompañado. Oye, ¿y tú tiras de algún recurso, de chistes o de anécdotas para llamar la atención en esa primera...? De la cocina. Yo lo mío es la cocina y es a lo que me dedico e intento que todo el mundo disfrute y cuando tengo una cita, pues todavía más. Muy buena pinta tiene, desde luego. Así que yo creo que nos va a cautivar a mí y a todo el equipo de Viva la Tarde y quien nos esté viendo. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Riquísimo, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno... Bueno, ya nos quedamos sin servilletas. Yo no sé si aquí hay mucha compatibilidad o no. Yo ya tengo dos aquí encima de la mesa, Sergio las tiene en otro sitio. Al menos no están en el mismo lugar. Con lo cual, según esta teoría... Hay futuro. Con permiso de mi mujer, claro. Hay futuro. Al final, ya verás. Al final aliamos, ¿eh? Esto de tener reporteros... Bueno, oye, nunca se sabe. Nunca se sabe. Algunos hemos conocido a nuestras parejas en nuestros centros de trabajo. Mira, yo así. Periodistas, radio, tele... Siempre hay infidelidades. No parejas, infidelidades. El número uno de más infieles hay es en el trabajo. Normalmente, a día de hoy, se conocen por las aplicaciones. Ya no es como antes. Y sobre todo en verano. ¿Sabéis? Los meteos sensibles. Sí, sí, sí. Los meteos sensibles. La gente de los centros sensible suele ser más infieles. Oye, los infieles, en segundo lugar, son los médicos y enfermeras. ¿Por qué? Porque ven la muerte... Muy cerca. Muy cerca. Bueno, eso como excusa, si te da bien. A ti te da bien. No, no, no. Del muerto al gollo y el vivo al gollo. No lo sé. Hay gran infidelidad de Ashley Maddy. Es una aplicación de infieles que dice, número uno, los médicos. Porque después de cuando... Médicos, pilotos. Porque, por ejemplo, los médicos después... Claro. de una guardia tienen las tres Hs. Hiper somnia, hiper fagia, hipersexualidad. Quieren tener mucho sexo para relajarse, comerse toda la nevera y dormir muchísimo. Oye, y los que trabajamos en programas de televisión en directo, de alto riesgo... Déjalo. No tendríamos tendencia a ser infieles... Sí, que estás hecho. No tenemos riesgo, gollo. Que sales un poco, ¿sabes? Dicen, pues la primera que pase por aquí. ¡Chati! ¿Dónde vas? Imagínate. Es que no hay tiempo, gollo. A mí me pasa una cosa, es que se me resbalan las servilletas. Y soy tan marujil que yo las recojo. O sea, me parece... No sé, me parece luego una guarrada, pero es como que... No, hombre. Me parece... Me parece educación. A mí también. Me parece que la pisa, que la recoja el camarero. Yo a ver si la sensibilizo. Además, Inés, está la teoría de los tres segundos, que si se cae algo al suelo y no han pasado tres segundos, lo puedes... Yo eso, claro, como madre de niño pequeño, cuando era... No, no pasa nada, cariño, toma. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Pues está igual. Tres segundos. 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 Tres segundos.